Cronos, dice así Hacido fácil y lo sabe cualquiera que se ha mantenido al lado Cosas que me han borrado por pistas que no he pagado Y amenazas de palizas por temas que he publicado y he borrado Solo con quince añitos ya me follaba cuatro al grupo de veintipico Y ahora con mi edad estoy capitaneando y me hundo con mi barco Disparando mi arpón a través de un arco No te creas tiburón cuando nadas en un charco Sapo, otro menor abatido por tiras la del narco Soy del Villa Esperanza, donde si robas pa' comer Te dejan tiroteado como el manco del Lepanto Ay, yo crecí vendiendo cobre, robando hierro Tirando trompos, jugando fútbol Uno sale de preso, vamos a verlo Contando pesos, comprando frescos, fumando porros Y el humo al viento, todos pa' adentro Llegan los tombos, no somos rambos Tocan a uno, salimos todos, tenemos código Tenemos código Que ahora se han roto